Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, dar a conocer el informe, estudio, investigación o documento que servirá de sustento para fijar el salario mínimo en el ejercicio fiscal 2017. Al presentar el caso en sesión pública, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas aseguró que si bien aún no se fija el salario mínimo para el año siguiente, lo cierto es que ya se debe estar trabajando en ello, por lo que deben existir registros. Que busque y busque bien, porque tiene que encontrar que tiene que haber sustento para la fijación del salario mínimo que se habrá de fijar para el 2017, que naturalmente a estos días todavía no se determina, porque sabemos que eso ocurre entre noviembre y diciembre, pero que para estas fechas y desde el principio del año tiene que haber una serie de estudios y de análisis y de cualquier tipo de cálculo que documentadamente haga ahí elemento para hacer información disponible. Inconforme, el solicitante acudió al INAI, pues consideró que si la autoridad no lleva a cabo las proyecciones de los salarios mínimos, ¿cómo serían determinados los salarios que estarán vigentes en 2017? Sin embargo, durante el proceso de resolución, la ponencia del comisionado Acuña Llamas comprobó que, de acuerdo con la normatividad aplicable, la comisión no está obligada a generar proyecciones sobre los salarios mínimos de años posteriores. Sin embargo, tiene la facultad de emitir informes que servirán de sustento para definir el salario que regirá el próximo año. En ese sentido, se concluyó que no se cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, toda vez que se omitió turnar la solicitud de acceso para su atención al centro de documentación, pues es esa la área encargada de llevar a cabo diferentes estudios y es responsable de integrar, organizar y administrar la información que procesa la institución para las investigaciones que le son encomendadas. Buscándole, claro está, pues si bien ese término de proyecciones como tal en la norma que le es atinente, que le aplica a esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, no existe como tal, si existe referencia legal reglada, pues que tiene la facultad de emitir informes que servirán de sustento para definir el salario que regirá el año próximo. Pues esos informes son la base, el sustento. Bajo este criterio, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la CONASAMI y le instruyó hacer una búsqueda en los archivos de la referida unidad administrativa con la finalidad de localizar cualquier documento que sirva de sustento para fijar el salario mínimo para el año 2017 y lo entregue al solicitante. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Gracias. Gracias. Gracias.